Bueno, le quiero mandar un saludo a todos los panas, toda la gente que estuvo dándome el apoyo en el sector 4 de febrero, en Punto Fijo, en Paraguaná, al pana Fernando, el taxista revolucionario que está viendo el programa en este momento, y a todos esos movimientos sociales, a todos esos colectivos revolucionarios que estuvieron ahí firmes, que no cayeron en la trampa de la violencia, con la violencia importada del paramilitarismo y de algunos sectores de aquí de Caracas, de Polimiranda, de exfuncionarios de la DC, identificados en este video que vamos a ver ahorita, exfuncionarios de la policía metropolitana, que ahora están en una compañía de seguridad y aparecen en este video, tienen hasta equipos y todo, esto es lo que cargan para atrapar la gente, como cuando le disparan, como una maletica así, que se hable. Carga, Capriles cargaba su cosa, ya hay todo, y todo eso, ¿verdad? Para que tú, o sea, ¿por qué Capriles lleva a el Estado Falcón estos equipos como para que se usan a disparar o algo? Porque es la reencarnación de Kennedy. La gente no le hizo caso, la gente no le hizo caso. Más bien, mira, yo creo que vamos a hacernos el video más bien, vamos a hacernos el video y después podemos discutirlo, y los panas, los revolucionarios del Twitter, o sea, apartando a la gente de Forocandanga, camaradas, que son camaradas, y otros tuiteros por ahí que son serios. No lo que utilitan el Twitter, que hay unos por allí que tienen hasta 10 cuentas de Twitter, hay unos por ahí, unos grupitos, unas salas mediáticas, que tienen 100 cuentas de Twitter y las tiran en contra de los revolucionarios. Vamos a ver el video y vamos a decir a qué es lo que hay, qué es lo que está pasando en serio. Lánzate, que hay luz verde. Acá en el sector 4 de febrero, en Punto Fijo, en el Estado Falcón, se generó en el día de ayer una polémica por alguna situación de alguna foto, o algunas cosas que están sucediendo a través de las redes sociales y de cómo los laboratorios mediáticos intentaron manipular una situación. Desde aquí, en este sector que nos encontramos, la gente va a darnos su testimonio y lo que sucedió. Desde acá, los laboratorios mediáticos intentaron montar diferentes matrices, disfrazaron a lobos de ovejas. Veamos qué sucede desde acá, de Falcón, desde Punto Fijo, sector 4 de febrero, con la gente y la opinión. Conozcamos la realidad de lo que sucedió en la visita de Enrique Capriles. Enrique Capriles Yo soy progresista ¿Pero progresista qué? ¿Progresista católico? ¿Pero no sabe lo que es progresista? ¿Progresista? Hay mucho tipo de progresista Este es un gobierno de izquierda retrógrado, por ejemplo Por eso nos opusimos a la ley orgánica de procesos electorales Extrañamente, en el año 2002 Enrique Capriles participó dentro de un golpe de Estado Y ustedes rechazaron esa posición Y ahora usted apoya a un candidato que asaltó la embajada de Cuba Fue partícipe de un golpe de Estado Yo vi todos esos videos y ahí hubo más bien un espíritu de colaboración Inclusive yo hablé de eso con el embajador de Cuba ¿No te parece que lo sacaron a Ramón Rodríguez Chacigue, esposado? No, no, es que todo el mundo condena que eso fue un error Y nosotros defendimos Además el último partido que salió en Mirafol Fuimos nosotros y el primero que llegó fuimos nosotros Cuando todavía las armas y los tiros estaban sonando Nosotros en eso que estábamos defendiendo La democracia como la estamos defendiendo ahorita, igualito ¿Y apoyan entonces precisamente a un golpista? No, es que Chávez es un golpista El problema es que la historia nos dice ahora Chávez estuvo preso Bueno, Chávez estuvo preso Pero quién puede decir que Capriles fue el que dio un golpe Eso lo dan los militares, tú y yo lo sabemos Eso en esencia nosotros estamos rechazando Que toda fórmula que sale del marco constitucional ilegal Es dañena para el país ¿Ya tiene mi nieto? ¿También? Sí ¿También? Abuela, abuela, chica, abuela Campín es presidente Campín es presidente ¿Qué pasó? Mira, una preguntita ¿Qué está pasando? Una pregunta ¿Tú vas a tapar el Río de Capriles? Yo estoy con la revolución Yo soy esta revolucionaria 100% Mira, y por ejemplo, ¿qué opinas tú por lo menos De la presidencia del candidato de Río de Capriles aquí? ¿Qué te parece? Bueno Los sectores de la oposición vienen a la licenciada De altos sectores aquí populares Yo vine hasta acá Bueno, la primera vez No, o sea, no mucho Lo he visto por aquí ¿Vas a votar por Chávez o no a votar por Capriles? Chávez Chávez 100% 100% Revolucionaria Bueno, aquí tengo la muestra Chávez Mucha la diferencia Ahorita Ahorita ahí, o sea Ahorita no hay que ser ignorante Ahorita no hay que ser Ahorita hay que ver lo que hay El que tenga ojos que vea El que tenga ojos que vea Y el que no Que te quede chido Somos cinco hermanas profesionales Gracias a la revolución Gracias a la revolución Somos tres abogadas Una licenciada Unas que se están grabando En la misión En la misión Rivas Gracias al proceso revolucionario Claro, se respeta el proceso ideológico De cada partido Y bueno, se felicita por la labor Que también están haciendo Ok, muchísimas gracias Turón ¿Qué le puede ofrecer El Erique Caprila a ustedes? El Erique Caprila no fue ofreceros nada Nada porque todo O sea Todo lo que él ofrece Lo está dando la revolución La educación Lo está dando la revolución Salud Lo da la revolución Con los hermanos cubanos Este Imagínate Bueno Lo que dan allá en las escuelas Lo que es la canaimita Se benefician todos los niños Los libros Los textos que le está dando El presidente ¿Cuándo se veían antes Las comidas que le dan A los niños en las escuelas? Ese señor Es un vulguer Un padre Mire, aquí Llegaron camionetas Que nosotros nunca habíamos visto ¿Esas personas Andan por aquí? No, no Lo acompañó un grupito A él solo De los mismos Que llegaron a las camionetas Las mismas personas Que llegaron a las camionetas Fueron los que En ningún momento La comunidad de aquí salió Fueron pocas las personas Serían 30 personas Creo Pero ese señor Aquí se llevó Un fraude completo A él con su gente Porque la mayoría De la gente aquí Es revolucionaria Y aquí no salió nadie A caminar con él Acuérdate que hizo su gobernador En Miranda Que a mí No salió nadie A mí me gusta más A mí me gusta más Ojalá 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 Que me lucilla No se tiene bueno Y ojalá 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 Yo sí Yo vivo la cosa En empresa Así Que se gustó Se gustó Se gustó ¿Elas son tu hermano? No nos dejan besitos ahorita y cuando tenga el coroto nos pega el dedo. Se olvidan de la gente. Ajá, se olvidan de la gente. Eso es verdad. Por lo menos algo como esto tan importante. ¿Esas personas están aquí caminando en la marcha? ¿Son de aquí del sector? No. ¿De dónde son esas personas? De aquí del sector no son. No sé dónde son, pero aquí es el que se mueran donde yo te conozco a todo el mundo. Donde tengo casi 30 años viviendo aquí, no son de aquí. Bueno. Déjame respirar, que estoy lleno de odio, de furia. ¿Cómo que dices tú, Pedro? ¡De pánico! Si te gusta bien y si no tan bien. Mira, yo voy a comenzar por atacar a mi enemigo de clase. No a los camaradas. Los camaradas discuten un escenario donde discuten los revolucionarios. No a través de una pantalla. Las pantallas son para precisamente desmontar este tipo de barbaridades. Y bueno, ahí está. Es la gente demostrando la realidad de lo que se está viviendo. El señor llegó al barrio 4 de Febrero. Escuchen bien el nombre. Barrio 4 de Febrero. A una cuadra de la avenida Alí Primera. Cerca, cerca, pero más claro no puede estar, a buscar votos allí. 30, 50 personas máximo que se montaron en un avión de acerca. Sería interesante ver también quién está financiando esas avionetas que están por allí. Quien tiene todos estos recursos. Pero hay una cosa que me llama la atención. Cuando él habla, él dice que es un candidato progresista. Cuando habla de progresista, que el canto de progreso, el canto de progreso. Yo no sé, Hanoi, Pedro, tú, lo que estamos aquí. ¿Quién recuerda más o menos lo que fue el discurso de la alianza para el progreso? El discurso de la alianza para el progreso de los años 60, 70, que con eso fue que agarraron, invadieron, tomaron países en Latinoamérica para precisamente parar el avance del comunismo. Se apropiaron de los recursos naturales. La alianza para el progreso, ¿verdad? Ese es el discurso de este señor Capriles. Que viene impulsando precisamente ese tipo de cosas.